qué pasa la asustó pero me van a pagar verdad pero depende como haga el show espera 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 reprochito cuánto cobra usted por su show yo cobro 50 dólares por el show vale 50 para mi vale depende como lo haga vos podés andar entre un centavo yo voy a hacer el show con él verdad alguien tiene que pagarte a vos yo le voy a pagar los 50 porque a él no le pregunta cómo va a hacer el show porque ella tiene la experiencia hija ya tiene la experiencia pero anda dos veces conmigo no creo que no tenga experiencia más o menos cómo puede agarrar algo yo nunca he sido payasa tú has visto cómo se hace los juegos entonces tú tienes que poner tu tema tú vas a poner tu tema no vas a poner el mismo tema de otro nada no está a la par tuya no, de verdad de caballo es caballo tú nabas es diker este madre vamos su це en estos momentos a la limoncita 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 va a ser batizada y ella va a llevar un reto un reto un reto para ella un reto porque ella es payasa también es profesional con sus 20 años de carrera artística 7 para ir al baño y 15 en cárcel de mujeres y adora de hombre no es le gusta a los hombres y yo no me pongo bolo ya porque ya no soy cristiano y católico y el rote el diablo está en el pez caiga suera deja de meterse con menores de edad por favor ella se está metiendo conmigo el que se mete con un menor de edad yo mejor que se metan conmigo es el gordo maxi no es el gordo maxi este otro lado yo estoy otro lado amo su locura 27 años esta limoncita va a ser más loca todavía limoncita le va a quitar respuesta ya va a ver no creo yo no si lo haces bien otro vamos a estar contratando fíjate y te vamos a pagar no creas que de gratis yo no voy a ser cualquier payaso le voy a cobrar 300 k calmate chistín no hay que ser uno porque a mí la vez pasada en youtube señor primero no lo he visto bien yo voy a hacer yo voy a caer mal voy a caer yo por propios méritos y esto le va a caer bien cerrar los vientos porque tienen puño y hierro y los pira vender para la chastanera no es que de verdad también mucho porque dice que está pálida de que te da colores no con la pintura se ayuda ya no con la pintura de payaso mientras la tenés no para toda la vida cuando menos lo esperaba este concedió el deseo de ser payasa fiat y no sé si era el trato que ya tenía payaso por un día que va a chupar que está chupando que es lo que no chupa y por qué no lo chupa porque no se lo hace no te toque no te toque no te toque no te toque no ah a Ya sé qué es lo que ella siente. Siente que alguien la va a besar ya. Ahí le fue la risa. ¡Nano! ¿Dónde está el enano? ¡Enano! ¡Enano! ¡Banano! No hombre, póngale otra cosa. ¡Nano! ¡No! Señorita o señora. Señora. ¿Ya tuvo primer hijo? Ya, fallido. ¡Fallido, tres! ¡Fallido, tres! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Dame la cuara chicle! ¡Me da el bulto! ¡A la Maruca! ¡Eh, Maruca! ¡Tamales, tamales! ¡No! ¡Chicle! ¡No, el api! ¡Es que no estaba viendo! ¡Es que no estaba viendo! ¡Tamales, negro! ¡Eso huele malo! ¡Que huele malo! ¡Que huele malo! ¡Que huele malo! ¡No! ¡No, el papo está volado! ¡Para todas las culeras! ¡No, el papo está volado! ¡No, el papo está volado! ¡Eso huele malo! ¡No, el papo está volado! ¡No, el papo está volado! ¡No, el papo está volado! ¡Jajajaja! ¡Mirad! ¡La chucha se ríe de vos! ¡Saca la lengua! ¡Mirad! ¡Ella la vieja! ¡Jajajaja! ¡Cuidado! ¡Ya sabe que no va a limpiarse bien el bache! ¡Jajajaja! ¡Los bolos! ¡Los bolos! ¡Los chuchos! ¡Los niños! ¡La verdad! ¡Oí! ¿Vos andas mojado o es la Maruca? ¡Maruca! ¡Ahí te he guardado dos pesos! ¡Me tenés el vuelo para apagar la luz! ¡Me tenés para no dar alicuz! ¡Chula! ¡Cállate! ¡Qué romántica! ¡Hermosa! ¡Qué osa! ¿Y el tapombo? No, no, no lo tengo. Hay que hacer cachero uno. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver mamá? ¡Ay! ¡La payasita que me choca! ¡Ya! ¡Pregunir los ajos! ¡No quiero! ¡No! ¡Ya ven! ¡Vengase! ¡Dame el espejo! ¡Si no me ha muerto el bullying antes! ¡Ahorita sí, camarada! ¡Vaya, camarada! ¡Ey! ¡No! ¡No hombre, bicha! ¡Y te ves mejor! ¡Así mil veces! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Mira mejor para que sí! ¡No se lo va! ¡No! ¡Esto no lo voy a cobrar! ¡Esto no lo voy a cobrar para troboigas! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No le vas a pagar! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Ahí va el pago! ¡Ahí va Nayeli! ¡Dale el pago! ¡Me da con la vergüenza! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Cámarada! ¡Decirle uno! ¡Quiero ser payaso! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡Fíjate que yo sí quisiera! ¡Ser bolo! ¡Es fácil! ¡Ah sí hombre! ¡No! ¡Es bonita! ¡Pero en este aspecto! ¡Qué cara! ¡Que como el maquillaje que él utiliza! ¡Ocupáramos mi maquillaje! ¡Era quedado mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es para hombre! ¡Por eso! ¡Que mire! ¡Por eso! ¡Que vea! ¡No es fea! ¡Más bien! ¡Pero así! ¡Más bien! ¡Venga para acá! ¡Una foto! ¡Están burlando! ¡Yo le digo que a ella le valga que se burlen de ella! ¿Quién está burlando? ¡Quién está burlando! ¡No! ¡No suegra! ¡No! ¡Va! 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 ¡Que pasa con vos! ¡Uno es para eso! ¡Los payasos para reírse! Y ella ahorita es payasa, uno se ríe! ¡Ya ves! ¡Vaya! ¡Mire! ¡Esto es un maquillaje de ella! ¡Vaya! ¡Es un maquillaje! ¡Paprón! ¡Me quieren violar, patrón! ¡Pon ese chiquito! ¡Le falta algo! ¡Le falta algo! ¡Sí! ¡No! ¡La nariz es tu! ¡La puntita! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡La va a prestar! ¡La peluca! ¡No! ¡También va! ¡Ah! ¡Sí! ¡Faltaba! ¡Este es mi peluca! ¡O sea! ¡Mil peluca nazca! ¡Mil peluca! ¡O sea! ¡Deberías! ¡Este es mi culo! ¡O sea! ¡Deberías! ¡¡Oh! ¿Cómo no?! ¡¿Cómo le? ¡Y dice! ¡Este es mi culo! ¡Papotón! ¡Aca! ¡Papotón! 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 ¡Suscríbete al canal!